Hola, estamos aquí en Fall Guys, y bueno, vamos a echar una partida. Para quien no lo sepa, el jueves hay nueva información sobre el juego. Qué van a hacer con él en los próximos meses. Y esto se ha quedado pillado. Vale, ya. Y bueno, vamos a ver si llegamos a la final. Hoy en la tienda está la floreza con una maceta. Cuesta una corona, las dos cosas, lo de arriba y lo de abajo. No me la voy a comprar, no me llama mucho la atención. Además no me voy a gastar las coronas, salvo que haya una skin súper increíble. Por favor, un poco de distanciamiento social, gracias. Molaría una skin con mascarilla, ¿no? No estaría mal. Estaría... Yo me la compraba, ¿eh? Y me la ponía, incluso. Ok. Creo que llego, ¿no? O sea, aunque haya mucha gente. Habrá como 20 o 30 personas delante de mí, como mucho. Vale. Bueno, vamos a ver. De momento me siento más mejor jugando a este juego. Mira, antes de he jugado y he quedado segundo en esa agonía. Y es porque el otro se había quedado con mucho terreno y yo con nada. Y casi gano, pero bueno, esa partida no la voy a subir porque ayer ya subí... Ya subió varias de esa agonía. A ver si me toca corona, colas o otra vez lo del salto. Es que esa agonía ya estoy un poco... Ya la subió varias veces. Así que bueno. A ver, yo en los vídeos intento subir las finales, ¿vale? Gane o pierda. A ver, tampoco voy a estar aquí ocho horas jugando hasta que gane una partida, ¿sabes? Mira, esa es la maceta, la que tengo al lado. La flor maceta esa. Uf, este modo ahora... Solo clasifican 33, ¿eh? O sea, cuidado. Uf, me he quedado muy por detrás. Va a estar... Difícil, ¿eh? Este, el problema es que si te quedas atrás... Hasta luego, ¿sabes? Ese es el problema que tiene. Vale, me voy a tirar. ¿Qué dices? Eso es súper falso. El otro se tira... Y se queda. Y yo me tiro y no me quedo, ¿sabes? Qué falso. Bueno, encima va con la de esto. No sé si lo habéis visto, me ha dado un lazo ahí. Bueno, yo creo que llegaré. A ver... Lo difícil es esta parte y la otra. Porque aquí la gente hace el tonto, tío. Se quedan aquí. Les voy a fastidiar. Les voy a fastidiar. Les voy a hacer perder el tiempo. Bueno, uno se ha tirado. Ahora, ahora. Voy a pasar yo y los dejo a ellos. Siempre me lo hacen a mí, pues lo hago yo, tío. Pero es buena táctica porque dejas a los demás atrás y... Así tú llegas. Vale. Creo que me da tiempo. Si paso esto rápido. Vale. No llego. Llego, llego. No os preocupéis. Bueno, son 10 personas. Cuidado, eh. Me la tengo que jugar aquí a saltar ahora. Vale. Nada, llego, llego. He hecho mucho el tonto, eh. Pero bueno, ahí hay uno, 29, ese, llego. Son 5 personas. Me la he jugado, eh. He hecho mucho el tonto. Es el problema de estos minijuegos, que no tienes que hacer el tonto porque te descalifican ahí. No, es que la han puesto también de segundas. Esta siempre suele ser la primera y la han puesto ahora de segundas. Y no es tan fácil. Vale, ahora tocará, no sé. Lo bueno es que ahora ya no toca tanto juego de equipo. Mira, lava. Uf, la lava me da mucho miedo al principio, sobre todo, eh. Porque al principio es que vienes súper rápido, eh. Luego, si pasas esto del principio y la parte segunda, estas dos partes, vale, ya llegas seguro. Pero como no pases las dos primeras partes, cuidado, eh. O sea, cuidadísimo. Porque ya me ha pasado varias veces. Uy, yo no salto eso, es que... Nada, ibas a saltar en el segundo salto, pero vamos a poner el camino normal. Muchas veces el camino normal es más simple, es el más... Ves, es que la gente se cae. Habéis visto que la lava ha llegado súper rápido. No sé si eso lo han cambiado, pero me da la sensación de que llega más rápido que antes. Vale, aquí me voy a caer seguro. Es que encima va como con la, ¿sabes? No sé, no va del todo fluido. Vale, uf, lo he hecho al límite. Ves, es que ya llega la lava. O sea, si me caigo ahí, ya estoy muerto, o sea. Bueno, este sitio también hay que tener cuidado, porque... Como no lo pases, se le he tirado a ese. Vale, me voy a posicionar bien, le voy a dejar pasar. Aquí hay que posicionarse bien, sobre todo. Hacerlo con calma, vale. He tirado a dos. Nada, aquí es fácil. Esto ya es fácil, esta parte ya sí es bastante fácil. Ya no estás en peligro, ¿sabes? En esta zona. Bueno, no podía haber pasado, pero... Con tranquilidad. Y aquí es tomártelo un poco con... Con paciencia y ya está. Y ahora que no te empujen aquí los tontitos estos. Bueno, hemos llegado a estos séptimos, ¿no? Oh, se ha caído el Superman ese. Guau, se cae otro. Guau, le ha tirado la salchicha a la flor. ¿La gente que tira a la gente se divierte? Yo no me divierto, tío. Yo les dejo jugar. No soy tan... No soy tan asqueroso, ¿sabes? Deja a la gente jugar. Porque es que al final tirando a la gente lo que haces es como una mala experiencia de juego, ¿sabes? A mí no me gusta. Porque al final creas una mala experiencia de jugar a este juego. Vale, ahora sería puntillas o equipos, ¿no? Sí, mira, equipos. Uf, este el problema que hay es que hay gente que lo hace súper mal, ¿sabes? Que se van para adelante y dejan la bola que la empujes tú solo, ¿sabes? Ya me ha pasado varias veces. O sea, hay gente que se queda medio afaica, ¿sabes? En este modo. Mira, ya se ha quedado el dinosaurio ese parado. O sea, literal. Muchas veces me veo yo solo empujando la bola, tío. Se va para adelante. Es que otro... La paloma también se va para adelante. Y el otro... Estamos tres empujando la bola, literal, ¿ves? Es lo que digo. Que hay gente que... Que vale, que está bien que te vayas para adelante, pero en la fase final. No ahora. Es que ahora... ¿Para qué te vas para adelante? Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, van peor los rojos, ¿eh? Aunque se han echado todos para adelante. ¿Veis? Los rojos se han echado tres para adelante para pararnos a nosotros. Pero da igual, tío. Vale, ha caído la bola de los rojos. Creo que voy a ir... Bueno, la están parando. A ver si puedo empujar la nuestra. Y si no voy a ir a por la de los rojos. Vale, vamos a por la de los rojos, tío. Están pesados. Vamos a por ahí. Están todos empujando la nuestra cuando... Ok. Vamos a ver si le podemos... Echar una esquina. Subimos la suya más y ganamos. Si hay más porcentaje, ganamos nosotros. Vale, entonces ahora mismo ganaríamos nosotros. Bueno, ya hemos ganado. Pues ya estaría. Esta da un poco de rabia, ¿eh? Cuando te paran la bola. Es un poco desagradable. Vale, final, ¿no? Yo creo que es... Es agonía, corona... O la de los saltos. La de las colas siempre suele ser seis personas. Como mucho. Hace mucho que no juego la de las colas, ¿eh? Yo creo que hace dos semanas o así. Vale, y toca... Corona, montaña majareta. Vale, aquí nunca he ganado. Pero me sé más o menos la ruta. Va a ganar. Nunca vayáis por la derecha. La derecha os caen todas las bolas. Yo os recomiendo que vayáis por la izquierda. Pegadísimos a la izquierda. Mira, os voy a decir por dónde voy yo. Vale, aquí hay que tener cuidado. Han enganchado la salchicha, tío. Que te hagan eso es asquerosísimo, tío. A mí ya me lo han hecho alguna vez. ¿Vale? ¿Por qué se cae mi muñeco? ¿What? Hay veces que el muñeco se cae sin sentido. ¿Habéis visto? Vale, vamos por el medio. ¡Uf! Vale, vamos a ir por la izquierda. Aquí nos metemos para que no nos den las bolas. Es mejor ir por donde la maceta. Pero a mí me gusta más la izquierda, tío. ¿Por qué no te da el martillo aquí? ¿Por qué se cae el muñeco? ¿Por qué se cae el muñeco, tío? ¿Otra vez? Vale, eso ya ha sido fallo mío, pero... ¡Llevo, llego, llego, llego! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Han fallado los dos! ¡Toma, he ganado! ¡Toma! ¡Han fallado los dos! ¡No le han dado! ¿Qué han hecho? ¡Buah! Me la merecía esta corona. Hay muchas veces que siempre me quedo mirando como los demás enganchan la corona. Por una vez me la han dado, tío. Joder, lo he hecho bien, pero se ha tropezado el muñeco varias veces, tío. No entiendo por qué. Se ha caído como tres veces de forma absurda. Bueno, seis coronas tenemos ya. Y os voy a enseñar la tienda. Muy contento de ganar en corona. Nunca lo había hecho. Solo era dos esa agonía. Y mejoramos, mejoramos, estamos mejorando. Y mira, os enseño el jarrón de flores este que han puesto. Mi tienda de hoy. Y poquito más que decir, ¿no? En el pase estamos... Nivel 33, 41 días quedan de temporada. Y nada más. ¡Adiós!